Hola curiosas y curiosos de la ciencia, ya he vuelto de vacaciones, ya estoy aquí, con muchas ganas, después de 6 años en el canal, daros más contenido, más noticias de ciencia, más contenidos interesantes, responder a muchas preguntas y con muchas ganas de daros eso, contenido de calidad. ¿Me estabais esperando? Pues para empezar, qué mejor que responder a una pregunta brutal, que es ¿Qué existe más allá del universo? Una de las preguntas más interesantes que podemos hacernos, y una que la humanidad se ha estado haciendo básicamente desde el principio de los tiempos, que hay más allá de los límites conocidos, que hay más allá del borde de nuestros mapas, o la última versión de esta pregunta, que hay fuera de los límites del universo. Y la respuesta es complicada, sí sí, pero de eso va este vídeo, así que quédate hasta el final si lo quieres saber y no olvides suscribirte si aún no lo estás, campanita y déjame un buen like si te mola el contenido. Soy JJ Priego, en este canal siempre vemos que lo conocido es finito y lo desconocido infinito. Y si quieres saber más, pues vamos a curiosear. INTRO Para responder a la pregunta de qué hay fuera del universo, primero debemos definir exactamente qué entendemos por universo. Si entiendes que significa literalmente todas las cosas que posiblemente podrían existir en todo el espacio y el tiempo, entonces no puede haber nada fuera del universo. Incluso, si imaginas que el universo tiene un tamaño finito e imaginas algo fuera de ese volumen, entonces todo lo que está fuera también tiene que estar incluido en el universo. Ahora bien, la mayor parte de la porción observable del universo está compuesta de hidrógeno, el elemento más simple. El hidrógeno contiene un electrón y un protón. Y nuestro universo también está formado por diferentes objetos cósmicos como galaxias, estrellas, planetas, lunas, cometas, meteoros, meteoritos y muchos más. Y todos, todos ellos están hechos de materia. Nuestra Vía Láctea, según las estimaciones, consta de casi 100.000 millones de estrellas y hay al menos 100.000 millones de galaxias en el universo observable. Esta es la enormidad del universo. Sin embargo, el universo no consiste solamente de esto. Estos elementos constituyen el 5% de todo el universo. Y es que casi el 27% es materia oscura, mientras que el 68% está compuesto por la energía oscura. Y tanto la materia como la energía oscura son apenas conocidos por los humanos. Porque, aunque definimos el universo observable en el límite del Big Bang, en el sentido real, no hay límite o frontera en el espacio. Esto es solo el límite de tiempo. Sin embargo, la distancia es mucho mayor que 13.800 millones de años, que es la edad del universo. Y esto es alucinante y se debe a que el universo se ha expandido continuamente desde su formación. Pero, ¿expandirse en qué? ¿Hacia dónde? Pues bien, para explicarlo vamos a ir a más de 100 años atrás, haciendo historia como a mí me gusta, exactamente en Berlín, en 1915. Estamos justo en el apogeo de la Primera Guerra Mundial. En ese momento, Albert Einstein ideó una revolucionaria idea, la teoría de la gravedad, que suplantó a la de Newton y en 1916 la aplicó, para convertirla en la mayor fuente de masa gravitatoria que conocía el universo. Lo que mostró la teoría de Einstein, aunque él mismo no lo viera, fue que el universo no podía estar quieto, sino que tenía que estar en movimiento, ya sea expandiéndose o contrayéndose. Y en 1929, el astrónomo estadounidense Edwin Hubble, descubrió que las galaxias se alejan, se alejan unas de otras, como fragmentos de metralla cósmica después de una explosión titánica, el Big Bang. Y esto, en esencia, es lo que queremos decir con la expansión del universo, que la distancia entre las galaxias es cada vez mayor. Y así, la teoría de Einstein, podría describir fácilmente, un universo que continúa para siempre, y por lo tanto, no tiene bordes, o uno que se curva sobre sí mismo, como una versión de mayor dimensión de la superficie de una pelota, y por lo tanto, tampoco tiene bordes. En este último caso, la confirmación estaría, en observar las mismas galaxias en lados opuestos del universo, cuando miramos lo suficientemente lejos con nuestros telescopios, algo que evidentemente, no hemos hecho. Y es que el universo observable, en realidad, tiene unos 92.000 millones de años luz, y está delimitado por un horizonte cósmico, muy parecido al horizonte en el mar. Y así como sabemos que hay más océanos sobre el horizonte, sabemos que hay más galaxias más allá del horizonte cósmico, y simplemente, su luz no ha tenido tiempo suficiente de alcanzarnos todavía. Pero te preguntarás, ¿qué hay más allá de eso? Pues es difícil de saber. Las únicas formas de llegar al supuesto borde, es viajando más rápido que la velocidad de la luz, algo que se considera, claro, imposible. Otra manera de hacerlo, sería a través de agujeros de gusano, que bien podrían también no existir. Además, pasa que los cosmólogos no están seguros de si el universo es infinitamente grande o simplemente extremadamente grande. Piensa una cosa, que para medir el universo, los astrónomos observan su curvatura, y la curva geométrica a gran escala del universo, nos habla de su forma general. Y si el universo es perfectamente plano geométricamente, entonces puede ser infinito. En cambio, si es curvo, como la superficie de la Tierra, por ejemplo, entonces tiene un volumen finito. Las observaciones y mediciones actuales de la curvatura del universo indican que es casi perfectamente plano. Podrías pensar que esto significa que el universo es infinito, pero no es tan simple. Incluso en el caso de un universo plano, el cosmos no tiene por qué ser infinitamente grande. Tomemos, por ejemplo, la superficie de un cilindro. Es geométricamente plano, porque las líneas paralelas dibujadas en la superficie siguen siendo paralelas. Y esa es una de las definiciones de planitud. Sin embargo, tiene un tamaño finito, pues lo mismo podría ocurrir con el universo. Podría ser completamente plano, pero cerrado sobre sí mismo. E incluso si el universo es finito, no significa necesariamente que haya un borde o un exterior. Podría ser que nuestro universo tridimensional esté incrustado en una construcción multidimensional más grande. Eso está perfectamente bien y de hecho, es parte de algunos modelos exóticos en física. Por cierto, tengo muchos vídeos donde hablo de esto y te los dejaré por aquí arriba para que los veas. Pero claro, actualmente no tenemos forma de probar eso y realmente no afecta a las operaciones diarias del cosmos. Y claro, sé que esto provoca dolores de cabeza, pero incluso si el universo tiene un volumen finito, no tiene que estar incrustado en nada. Ahora, cuando imaginas el universo, puedes pensar en una bola gigante llena de estrellas y galaxias y todo tipo de objetos astrofísicos interesantes. Puedes imaginar cómo se ve desde el exterior, como si un astronauta viera la Tierra desde una órbita. Pero el universo no necesita esa perspectiva exterior para existir. No, no, no la necesita. El universo simplemente es. Es completamente coherente matemáticamente hablando, definir un universo tridimensional sin requerir un exterior a ese universo. Cuando imaginas el universo como una pelota flotando en medio de la nada, te estás jugando una mala pasada mental que las matemáticas no requieren. Así que preguntar qué hay fuera del universo, es como preguntar qué sonido hace el color púrpura. Es una pregunta sin sentido, porque estás tratando de combinar dos conceptos no relacionados. Sí, sí, es muy posible que nuestro universo tenga un exterior, pero de nuevo, esto no tiene por qué ser así. No hay nada en las matemáticas que describen el universo que exige la existencia de una zona exterior. Pero ojo, sí hay teorías interesantes al respecto. El primer punto de vista dice que, más allá del borde, el universo podría ser una extensión infinita de espacio y podría consistir en el mismo cosmos que vemos en la parte observable. Esto significa que el infinito es bastante lógico. Así, más allá del universo observable, puede haber cualquier cosa y todo. Puedes encontrar todo lo posible en el infinito. Pero aquí surge una contradicción. Si el infinito tiene todo lo que es posible, la lógica dice que podría haber una persona idéntica a ti. Puede haber una persona que sea similar a ti, pero ligeramente diferente en alguna faceta. Como que pueda ser más bajo o más largo que tú, o más gordo, todos los casos son posibles. Esta idea parece bastante inconcebible, pero de eso se trata el infinito. Y una teoría diferente comienza con algo llamado flujo oscuro. Los astrónomos en el año 2008 descubrieron que los cúmulos galácticos fluían en la misma dirección a velocidades muy altas. Esto puede ser causado por estructuras masivas fuera del universo observable que ejercen su atracción gravitatoria. Estas estructuras podrían ser cualquier cosa y se denominan de naturaleza oscura. Pero estudios recientes han desacreditado el modelo. Otro punto de vista dice que nuestro universo podría ser uno de los muchos universos existentes. Esto ha sido denominado como multiverso. Y cuando estos universos se juntan, la gravedad puede fluir a través de ellos, y pueden tener lugar colisiones que dan lugar a nuevos universos. Pero si todo esto suena complicado y confuso, no te preocupes. El objetivo de desarrollar matemáticas sofisticadas, es tener herramientas que nos den la capacidad de lidiar con conceptos más allá de lo que podemos imaginar. Y ese es uno de los poderes de la cosmología moderna. Nos permite estudiar lo inimaginable. Una ciencia muy interesante. Y nada más por hoy. ¿Qué crees tú de todo esto? Déjame saber en los comentarios y no olvides suscribirte si aún no lo estás y darle a la campanita así como dejadme un buen like. Aquí te sugiero otro vídeo que tienes que ver sí o sí. Y estos botones son para que conozcas mis otros canales. Muchísimas gracias por acompañarme hasta el final y recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Nos vemos en el próximo vídeo. Muchísimas gracias.